hola amigos bienvenidos a ninja code tv hoy como cada lunes les traigo tres tips muy buenos que les pueden servir o para aquellos que quieren conocer cosas nuevas así que comencemos hoy continúo con varios tips para optimización de tiempos de carga en web sobre todo css así que comencemos con el número 3 load css esta es una librería que solamente incluye una función para carga sincrona de css lamentablemente los navegadores no lo no lo tienen nativo y hay que hacer un hack con javascript porque éste si lo permite entonces esta función simplemente hace eso no tiene más simplemente carga css asíncrono con el hack javascript y acepta tres parámetros href que es la fuente o la ruta para el css donde se va a cargar before que es donde quieres que se cargue antes y por último media que es el mismo media del de la etiqueta link ahí le podemos decir qué tipo de viewport va a ser y es todo no tiene más para instalarlo simplemente descargas la librería o instalarla con bauer para manejar dependencias y si quieres saber más de ese de ese proyecto en github está el link en la descripción chécalo revísalo cuéntanos qué te parece y pues pasemos con el siguiente número 2 critical critical es una herramienta indispensable si quieres aprender a optimizar sitios web sobre todo para utilizar estos tips crítica lo que hace es detectar el css crítico cuando me refiero a css crítico es el css indispensable para darle la primera impresión a un usuario sobre nuestro sitio web y sobre todo el css que primero va a cargar el navegador dejando de lado el que no es necesario por ejemplo css para un carrusel css para un modal cosas que no vas a presentar al principio que css que se carga solamente cuando el usuario ya interactúa con el sitio web y el usuario no lo interactúa hasta que ya lo tiene cargado y detecta o siente que ya puede utilizarlo eso es crítica características las características cool o interesantes es que puedes usarlo con golf o ground ya que es una herramienta por líneas de comando otra de las cosas es que genera y alinea el css que es esto o sea que lo va a poner en un orden en el cual la herramienta sepa cómo lo va a cargar el navegador porque los navegadores tienen un orden de carga para todos javascript html css y lo que sea otra de las cosas es que no minifica y también este también es altamente configurable si te vas al proyecto y lees la documentación te enterarás de muchísimas cosas que hace por ejemplo uno extra que puedes manejar resoluciones eso es también algo muy cool cómo se instala npm ya saben cómo se instala casi todo entonces si quieres saber mucho más si les gusta el tip y creen que es súper cool porque a mí me pareció súper cuando lo encontré pues pruébenlo díganos en los comentarios qué tal si tienen uno que se ve que se asemeje o que crean que es mejor y pues vamos con el uno número uno materialize este es un framework frontel similar a bootstrap y foundation pero basado en material design de google la propuesta de diseños de interfaces componentes etcétera que está muy popular por ahora sobre todo para android que lo encontrarán en su sistema operativo bueno este es relativamente nuevo pero no por ello es que es menos 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 este feo o menos poderoso etcétera porque si te das una vuelta por ahí entenderás de qué voy a hablar este framework incluye todo todo en serio incluye todo lo que esperas es muy grande el paquete pero puede ser modificado entre ellos incluye muchas cosas como estas tiene el grid que es lo que lo que amamos de este tipo de frameworks tienes ss para tipografías botones tablas y mucho más y componentes en javascript componentes basados en javascript como los drop downs los modales los formularios y las colecciones obviamente tiene una lista más grande y otra de las cosas es que está escrito en ssas por lo que tú lo puedes modificar simplemente descargas esa versión escrita en ssas la modificas la compilas y tienes un nuevo framework pero ya más personalizado es es muy fácil de instalarlo ya que se puede instalar con npm o power es como todo no y por último pues pruébalo y te dejo el link en la descripción eso es todo espero que les hayan gustado los tips recuerden que cada lunes estamos publicando nuevos y espero que algún día les sea de utilidad ustedes también pueden compartir los suyos solamente en la caja de los comentarios díganos cuáles creen que deberían salir en algún episodio si les gusta denle un like si no pues con un like y pues suscríbanse al canal abajo o dándole clic a jimmy hendrix que está a mi derecha así que nos vemos en el próximo vídeo bye y